Pone la pizza, batería, tiene que bailar, tiene que bailar Si no nos la regalamos, vamos a bailar, vamos a gozar Tu tienes que bailar, tu tienes que gozar Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita Hasta bajito, hasta bajito, hasta bajito, hasta bajito, hasta bajito Y el potito, y el potito, y suavecito, suavecito, suavecito Ay, esa, gracias Dime tu nombre, mamita, dime tu nombre Griselda Vizcarra ¿Gricet? Griselda Vizcarra Griselda Vizcarra, gracias A Radio Concepción, a tu palito ¿Tiene saludos, tiene saludos para alguien? Saludos para la familia Vizcarra, no, que hoy día está de fiesta Listo, gracias, plaquina Ahí está, Griselda Vizcarra, de toda la familia Vizcarra Manos arriba Vizcarra, 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 Carra, Carra Ahí está, seguimos bailando, seguimos gozando Los únicos, auténticos, originales Los Ángeles del Sur En vivo Aquí está para todas esas tramposas Teologios más polos De esta tarde Y para todos esos tramposos Aquí está este éxito original Dice Los Yo, 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 yo Y todo el mundo Camposa, camposa, camposa Todos se van a llamar Camposa, camposa Solamente no hay tranquilidad Dos Dos Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando De aquí pa' allá 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 ¿Cómo te gusta? Cuenta 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 Todo Toda la vida Yo me dijiste que no tenías marido Que no hace tiempo con otro hombre, ya te habías comprometido Toda la vida me has engañado secretamente con otro Así me pidas que te perdón, ya no te quiero, adiós ¡Y como decimos hombres! Blambosa, blambosa, todos te van a llamar Blambosa, blambosa, ¿por qué no sabes amar? Blambosa, blambosa, te regalo de mentirar Blambosa, blambosa, solo te van a llamar ¡Ya a la izquierda! ¡Ya a la derecha! ¡Ya a la izquierda! ¡Ya a la derecha! ¡Ya a la izquierda! ¡Como! ¡Andrés! ¡Sur, sur, sur! ¡Rupe los rivales, Pablo Medoza! ¡Como nos gusta! ¡Es una trabosa! ¡Es una trabosa! ¡Es una trabosa! ¡Y por suyo te digo! ¡Es una derecha cosa! ¡Ey! ¡A mí la Vizcarra! ¡Ay la Vizcarra! ¡Fuera! 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 Toda la vida tú me dijiste que no tenías marido Pero hace tiempo con otro hombre que te habías comprometido Todos ousa Toda la vida me has engañado secretamente con odón Y si me pidas que te perdón, ya no te quiero, adiós Tramposa, tramposa, todos te van a llenar Tramposa, tramposa, porque no nos vamos a amar Tramposa, medirosa, focadosa, para Tramposa, tramposa, sola te vas a quedar Tramposa, tramposa, todos te van a llenar Tramposa, tramposa, porque no nos vamos a amar Tramposa, tramposa, y todas te van a llenar Tramposa, tramposa, solo te vas a quedar Para Focudo y Graciela, Erati y Enza, Giovanni y Rosa Henry y Lidia, Freddy y Lila, Abolinar y Mauricio De aquí, vaya, de aquí, vaya De aquí, vaya, de aquí, vaya, vaya, como te gustan Sin que invenida, Lidia Vizcarra, con cariño Cuenta, 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 cu solteras y donde están los solteros y donde están las solteras solteras manos arriba solteros brazos arriba soltera manos arriba solteros brazos arriba hasta el maestro es soltero imagínense carambas solteros ha venido a buscar su parejita esta noche